La semilla es amor, cultura, felicidad, vida, es la semilla para mí, también para mi familia y para todo el pueblo, también es vida y vida de abundancia. Entonces por eso yo también estoy aquí, estoy acá para justificar esta semilla que da vida a cada uno de los compañeros, compañeras, productores, productoras, entonces y bueno y no a las multinacionales, también no para la semilla transgénica.